Justamente a la palestra, siendo estudiante, ganando una elección, cuando se creía que no se podían ganar esas elecciones. ¿Sabes lo que pasa? Yo lo he escuchado atentamente. Yo quiero tomarme tu introducción, Eduardo. Porque además quiero discrepar de ti, a pesar de que es muy difícil discrepar de ti, porque yo te quiero mucho. Y además tú eres capaz de poder decir cosas súper fuerte, de un modo que es muy difícil discrepar de ti, efectivamente. Así que lo quiero tomar. Yo creo que ustedes están haciendo una visión un poco demasiado idílica, eventualmente, de lo que es la jornada de hoy día y de mañana. Y porque en el fondo, actualmente, las elecciones históricamente en Chile son cierres de proceso. Y la verdad, las cosas que hoy día no sabemos un poco para dónde va este proceso. Yo no diría que tampoco, actualmente, lo central del día de hoy sea siquiera las elecciones a los constituyentes. Yo he visto números, eventualmente, en los últimos días que dicen que la población, eventualmente, está más consciente de la elección de concejales. Que siquiera de los alcaldes y constituyentes, o de los gobernadores. Y yo me llamaría, actualmente, la atención de que, incluso si ustedes toman la elección del 70, que fue muy dramática, la presidencial, se van a encontrar a esta hora y se improvisan donde actores como José Tobá y Hamilton, eventualmente, bajaban la intensidad. Y trataban, de alguna manera, de llegar y darle dignidad al momento. ¿Qué ocurrió hoy día? Teníamos a Pamela Gilles un poco siendo un punto de prensa que, además, lo convirtió en un show. Y lo convirtió con el objeto de llegar y hacer, eventualmente, un show, eventualmente, para polarizar. Tomás, perdón, perdón. Déjame interrumpirte ahí un minuto. ¿No es injusto para los personajes de los años 70 y también para los personajes de hoy día comparar épocas donde todo es tan distinto? No, porque si tú me dijeras a mí, yo tendría que comparar este proceso constituyente con España o con Estonia. Y yo no estoy viendo ni los pactos de Moncloa aquí, ni tampoco estoy viendo el proceso de Estonia. Nadie quiere converger en Chile. Lo que quiero destacar en este momento es que, mientras usted está diciendo todo el aspecto simbólico, casi la prosa romántica de este proceso, yo estoy viendo un proceso que nadie quiere converger. Todo el mundo quiere pelear. Y la verdad, la cosa es que eso amenaza el éxito del proceso, te voy a decir. Y genera una incertidumbre respecto al proceso para adelante. Y yo creo que llegué a recordarles que este no es el comienzo de un proceso. Entonces, ya teníamos los cabildos de Bachelet que fracasaron, por así decirlo. Entonces, cuando uno llega y dice, eventualmente, que hay los torniquetes, los saltos y todo lo demás, y que aquí viene una épica determinada, yo creo que llegaría a decirlo un momentito, tranquilo en John Wayne, por así decirlo. Creo que el único de ustedes que llegó y destacó eso fue Mirko. Y todavía no está definido, y todavía no está en las cartas echadas. Yo concuerdo con él en ese punto. Cuando yo veía la nota con respecto a Cast, me produjo un cierto nivel de perplejidad. Y me produjo la perplejidad de que Alberto sea la persona que eventualmente haga, como menciono, eventualmente recordar que hay gente que les molesta las figuras políticas del pasado. Alberto es hijo de una de ellas. Y la verdad, la cosa es que tal vez no sea muy conocido eventualmente para las generaciones nuevas, pero eventualmente para mi generación, eventualmente, llegar y tener al hijo de Manfredo Mamiol, por así decirlo, llegando y defendiendo eventualmente las antípodas de su papá. Me violenta. Es como si extrajeran acá al hijo de Manuel Conchera, por así decirlo. Pero perdóname, y... No estoy descalificando... No, perdón, no creo que nadie entienda que es lo que estoy descalificando. Yo lo entiendo, sí. Pero lo que estoy diciendo... Eduardo, déjame cerrar la idea. Lo que estoy tratando de decir en simple es que nadie puede llegar y decir, tú tienes que irte porque tu nombre es violenta, pero yo quiero quedarme y quiero contribuir a mi país. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Estoy de acuerdo contigo en eso. Nadie puede andar excluyendo a otros per se. Era una manifestación en la calle, pero no una cuestión, un hecho histórico. Yo creo que Alberto lo ha dicho en más de una oportunidad, se ha hecho cargo de su propia historia y también hasta el punto que le compete y después lo que él también ha construido con su propia existencia. Pero si no tiene que ver, yo no lo estoy culpando. Al contrario, lo que yo estoy diciendo, lo siguiente, es que uno tiene que llegar en este proceso eventualmente, llegar y asumir, dejemos de agitar pasión. Y parte de este proceso estamos romantizando... Eduardo, estamos romantizando la agitación de pasión. No, no, tranquilidad. Un momento. No quiero hacer un mayor explaining, así como sea un mansplaining, si está Alberto que... Alberto plantee lo que quiera plantear, porque lo voy a estar planteando yo por él. Sí, a mí me llama la atención que alguien que llama a sacar la pasión de por medio, plantee la relación. Yo creo que, me imagino que más bien deberíamos pensar en lo interesante que ocurre en un país, en una generación determinada, para que ocurra, por ejemplo, que efectivamente yo, que soy hijo de alguien que trabajó en la dictadura, que cuando hago una referencia a la familia Castro, obviamente también hago una referencia a mi familia, estoy diciendo los civiles que estuvieron en la dictadura, cuando entraron en el proceso democrático, ¿cuántos de la cuenta de la dictadura pagaron? Lo estoy diciendo también por mi padre, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Entonces, y lo he dicho siempre, lo primero que hice contra todos los consejos y recomendaciones comunicacionales cuando fui a participar en el primario expresidencial del Frente Amplio, la primera frase en mi franja es hacerme cargo exactamente de esto, porque creo que efectivamente todos, queramos o no queramos, nos tenemos que hacer cargo de nuestra historia. Es parte del proceso. Y en ese contexto es que efectivamente me parece interesante, me parece interesante que como fenómeno, porque para eso estamos, tú lo dices como proceso, bueno, como proceso, como quieras, que esté ocurriendo hoy, que se está yendo la Constitución, que sencillamente a una de las familias emblemáticas de los civiles en dictadura, la familia Castro, se le vaya a pedir cuentas respecto a aquello. Y son muchas cuentas que efectivamente nunca se pasaron. Nunca se pasaron. Entonces, y esas cuentas no significa que sean culpables de determinados delitos, significa que hay una responsabilidad política. Si las personas que trabajaron en la dictadura sabían lo que estaba pasando, lo sabían, esa responsabilidad política entonces tuvo que asumirla. Yo creo que el emplazamiento de Tomás permite volver a reiterar algo que he dicho muchas veces, simplemente. No lo entendí, porque yo entendí originalmente como que había algún grado de invalidez en los dichos derivados de aquello, al menos la forma de enunciación fue lo que señaló. Pero entiendo que no solo es un problema semántico, sino que es un tema político, y en ese contexto es que no simplemente hacerme cargo respecto a lo que señala Tomás. Es que yo creo que no lo entendió. Y yo explico por qué, porque no lo estoy atacando, y no quiero poner en una posición defensiva. ¿Cuántos eventualmente asumieron responsabilidad 20 años después de Nuremberg en Alemania? Uno. Yes. ¿Cuántos efectivamente en los Balcanes eventualmente? Tres. ¿Cuántos eventualmente en Rwanda? Diecisiete. O sea, cuando uno quiere llegar después de 50 años, 30 años, seguir efectivamente girando a cuenta de esto, te vas a encontrar con una trampa en solitario que no va a salir nunca de esa trampa. Y la verdad de las cosas es que lo que yo quería simplemente destacar es que lo que ustedes ven en el día de hoy no necesariamente es lo que yo vi hoy día al ir a votar. Y la verdad de las cosas es que yo creo que hoy día ustedes se van a encontrar eventualmente con un país que todavía no ha hablado. Todavía hay que escucharlo. Todavía hay que llegar y no solamente escucharlo en los temas que a ustedes les interesan, sino que tal vez que empiecen a descifrar los temas que a ellos les interesan. Fíjate que a mí me ha sorprendido como nosotros seguimos pauteando los chilenos. Este debería ser un día, no para las frases del bronce actualmente, respetemos los resultados, no sé, las que decía Eduardo Fuentes un rato atrás que vamos a escuchar. A mí me interesa realmente ver cuántos van a haber votado, cuáles son las diferencias entre las votaciones concejales, alcaldes, gobernadores y constituyentes. Nos vamos a encontrar con diferencias importantes. Me interesa llegar y ver efectivamente, ojalá que nadie se lleve la democracia nuestra para la casa. Y yo ojalá quisiera ver que los resultados de hoy día y mañana eventualmente ayuden a converger el país, que nos escuchemos. No tanto lo que nosotros queremos imponerle a esa asamblea, o tanto imponerle eventualmente a los otros. Ojalá que efectivamente el resultado de hoy día y mañana termine con el show y el espectáculo como tenemos hoy día. Los TikToks, el baile de los Naruto, que dejemos de llegar y justamente llegar y provocarnos unos a otros. Tomás. Y yo eso, yo no lo veo todavía, te voy a decir, no lo veo. Yo veo todo el mundo haciendo lo contrario. Tomás, dentro de este contexto de escuchar a la gente, la verdad es que todos los candidatos dicen, hoy en día es como hay unos mantras, ¿no? Todos ahora son todos feministas, todos escucharon a la gente, todos entendieron, todos reconocen, están como todos en ese de darse latigazos, funcionarios de la concertación diciendo, sí, no fueron 30 veces, fueron 30 años, no sé, si fueron los protagonistas los 30 años, ¿de qué me estoy hablando? En fin. Tú has venido presentando tu candidatura, no sé si eso se mantiene con el tema de la firma. Sí, y no solo se mantiene. O sea, yo quisiera... Espérame, pero déjame plantear otra pregunta. Primero, si ya lograste sortear todo el tema de la firma y todo lo demás. Y segundo, si esto es de deseo que tú sientes que también escuchaste y por lo tanto crees entender de mejor manera lo que la sociedad está pidiendo. A ver, el presidente que salga el noviembre, no solamente si fuera yo, cualquiera, le va a tocar el forro de tener que llegar y ayudar a que este proceso tenga éxito. Y que no fracase. ¿Ya? Y yo te voy a decir sinceramente que tiene que ser poco parroquial para enfrentarlo. Tiene que ponerse por encima. Hay algunos que creen que el presidente no tiene ningún rol en este proceso. Yo discrepo de eso. No ha habido nunca una constitución, no solo en Chile, en ninguna parte, eventualmente, que el presidente simplemente como que se le pone ajeno, eventualmente. Sí, yo te diría que en general, eventualmente, el éxito del proceso, incluso para los más creyentes en él, depende de llegar y justamente que el próximo presidente sea capaz de alguna manera de hacer converger y que la gente baje. Y eso significa disminuir la expectativa. Si tú quieres cambiarlo todo, si quieres meter desde el tema de las pensiones y salud hasta lo que han metido hace pocos días atrás, el control ético en los colegios profesionales, que es la última, ¿no? Es la última. Aparte el tribunal constitucional, el tema eventualmente de las fuerzas armas. Mira, el tema que quieras, los tribunales. No me estás contestando, Tomás, la pregunta que te dice. Es que la respuesta mía es que tú dices, ¿cómo me veo yo en ese punto? Yo me veo simplemente tratando de llegar y decir, miren, ¿saben qué más? La elección más importante nos ha dado es en noviembre. Y la elección que vamos a tener que llegar y tener presupone y define mucho el proceso de hoy día. Si yo quisiera ver una actitud hacia la próxima elección y hacia esta, que no nos lleve eventualmente a grupos a quererse llevar la democracia para casa, en el fondo que nos ayuda a converger. Y yo no veo eso. Yo veo a grupos que quieren llegar y justamente cambiar la fecha de la elección presidencial, gente que quiere llegar y justamente... Claudio Fuentes propuso y escribió un artículo, efectivamente, sobre ese tema. Tomás, te estás comportando como los políticos tradicionales. No me contestaste ninguna de las dos preguntas que te acabo de hacer. Es que no te las entendí, entonces. Es que estoy con mascarilla. Primero, ¿juntaste las firmas para poder plantear la candidatura? Todavía estamos en eso. Tengo hasta el 23 de agosto. ¿Cómo vas? Bien, pero no estamos todavía en el promedio diario que necesito. Eso necesitamos cerca de 500 firmas al día. Y eso es una cosa que todavía es un desafío que tenemos que hacer. Y vamos a hacer una estrategia más bien masiva, eventualmente digital. Digital para llegar y simplificarla. Porque en realidad el sistema patrocinio es muy simple. Pero yo tengo fe de que eso va a resultar y en realidad se genera una demanda y una necesidad. O sea, yo diría que en la papeleta presidencial van a haber cuatro nombres, no van a haber 15. ¿Cuáles van a ser esos cuatro nombres? Va a ser la BIN, eventualmente. Va a ser una persona por la ex nueva mayoría, que puede ser Jimena Rincón, Paula Narváez o... Paula Narváez. O Heraldo Muñoz. Y yo no creo que Yarnaprobote está en esa lista. Y yo, en tercer término, Daniel Jadwe y yo. Y no creo que hay más. No está Kast, no está la Pamela Giles, no está Boric, no está... No hay más. Y no hay porque no cumplen los requisitos legales para poder hacerlo. Perfecto. Ahora... Tomás, quiero agradecerte que me hayas acompañado. Pero lo único, pero antes, solamente para despedirme, para que se capte bien la idea, para que tenga sentido que yo haya venido a este programa. Yo lo único que les pediría a ustedes, como amigos y gente muy inteligente, porque son capaces. Son los cuatro ahí. Los cuatro yo les tengo buenas. Puedo tener más cariño por uno u otro, pero los respeto intelectualmente a los cuatro. Traten de alguna manera sacarse los deseos o la visión que ustedes tienen de este proceso y sus deseos. Y traten de alguna manera entender las lógicas de los otros actores que no los representan ustedes. Porque van a ser actores que los van a definir también en lo que ustedes quieren. Y van a tener que entenderse con ello. Entonces, ¿cómo ayudan a converger? No va a depender solo de un presidente, depende también de ustedes. Y ese tono es el que quisiera pedirles a ustedes para que me representen, porque yo vengo de las mismas culturas políticas de cada uno de ustedes. Soy parte de ellos. Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo grande para ti. Muy amado. Tomás, yo soy Nijol, conversando con nosotros también esta tarde noche acá en Mentiras Verdad de Ellos, con un talo de la...